¿Cómo se presenta Teo? Bueno, pues Enrique es un economista y yo lo conocí como tal, un economista que parte de principios cristianos, por supuesto desde principios económicos y demás, pero su inspiración es una inspiración cristiana como economista. Pero resulta que no solo tiene una inspiración cristiana como economista, sino que tiene la inspiración cristiana, como es lógico, como persona. Bueno, por eso resulta que es una persona de fe, una persona profundamente espiritual, que un buen día, después de haber escrito muchos libros, algunos de los cuales los tenemos ahí a un buen precio, y por ser vosotros hemos puesto el precio mejor, ¿no? Podéis comprar dos por el precio de dos, así que si los queréis ya los tenéis. Pues un buen día, la editorial con la que suele trabajar le propusieron escribir de espiritualidad. Y ahí viene la pregunta, ¿un economista escribiendo de espiritualidad? Pues yo creo que esa pregunta que todos nos hacemos es una pregunta un poco errónea. Es una persona de fe escribiendo de espiritualidad, de su vida espiritual. Que resulta que es economista y que resulta que esa manera de escribir, perdón, esa manera de vivir en la profundidad del espíritu, le acerca más a los demás. Bueno, pues hoy lo tenemos aquí para conversar sobre conversar, y queremos acentuar o quiero acentuar esta palabra que a él le gusta tanto, conversar. Ayer en plan de broma decía, la María decía, aquí tienes a tu atacante. Esto a él es algo que no le gusta, no le gusta, no le va, que le gustan las conversaciones. María, también de la grama química, es curioso, que vamos a tener en esta tertulia, casualmente, a dos personas de la ciencia, hablando de espiritualidad, conversando de espiritualidad. Lo cual es algo muy bonito porque nos muestra y nos demuestra que la espiritualidad realmente es para todos. No es para unos románticos, no es para unos seruditos, sino que es para todos. Os dejo conversando con María y con Enrique sobre espiritualidad, ser como niños, una espiritualidad para todos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Enrique. ¿Por qué yo aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? Pues la verdad que todavía no lo sé muy bien, porque Teo me engañó, ¿no? Me llamó y me dijo que sí podía, vale. Fue una cadena de casualidades, ¿no? Confieso que al principio dije, venga, ¿qué excusa me invento, no? Para decirle que no. Y además me acordaba de eso que me dicen siempre las personas que me quieren, es que no sabes decir que no a las cosas. Y entonces me empecé a buscar excusas. Pero si no encuentro una excusa que para mí sea válida y me deje la conciencia tranquila, pues no voy a decir que no. Y siempre me hago otra pregunta más, que es, ¿y por qué no? Y entonces si ya no encuentro excusas, ya tengo que decir que sí. Y fue el caso, ¿no? Que dice que sí. Sí que dije al principio ateo, pero de economía, si yo soy, vamos, ignorante absoluta sobre economía. Dice que no, que no, que es espiritualidad. Dice, ah, bueno, entonces, ¡buah! Sí, mucho mejor, ¿no? No, confieso que esa rama me gusta un poquito más, ¿no? La espiritualidad. Entonces, bueno, pues dije que sí. Y al principio, pues eso que me cabreó un poco, ¿no? Pues no sabía qué tenía que hacer en este formato tan extraño, eso de conversar. Bueno, pues yo no sé si soy buena conversadora o no, si ya sabía dialogar a la altura o no. Lo vi como una oportunidad, ¿no? Siempre que leo un libro, pues me gusta imaginarme los personajes, supongo que como a todas las personas que leemos. Y si es novela, pues te imaginas más cosas. Pero claro, mi espiritualidad es algo que es una oportunidad aún mayor. Porque todo lo que tú estás leyendo lo puedes hacer. Yo entiendo que es un diálogo con la persona que escribe, ¿no? Es que a veces hasta parece que la persona que está escribiendo te conoce. Que a mí ha sido la sensación que me ha dejado este libro. Ahí lo leyendo me parecía que Enrique estaba escribiendo para mí. Porque iba diciendo muchas cosas que decía, ah, mira, pues es verdad, pues no lo había pensado así. O muchas veces también he dicho, no estoy de acuerdo con esta idea. Y si vemos el libro, pues tengo al margen un montón de anotaciones, de preguntas, de frases subrayadas, que con escritos al lado, pues esto. Al final, en las últimas líneas, en el último capítulo, como que veía que se me iban contestando muchas de esas preguntas que yo me hacía al principio. Entonces, bueno, el libro me ha parecido que está muy bien, es de muy fácil lectura para todos. Con lo cual, cualquier persona que lea ese libro, pues va a saberlo leer, no le va a parecer que son palabras raras, que no va a saber leerlo, que no va a entender nada, ¿no? Pero que es bastante divulgativo y a la vez, como que nos ayuda bastante, si queremos, porque esto es el libro siempre, ¿no? La espiritualidad. Entonces, a mí me parece que eso nos ayuda. Con lo cual, hay dos cosas que me gustan. Primero, esa fácil lectura. Y lo segundo, que a mí me interroga, que a mí me puede ayudar, que tú como autor nos vas dando pautas que a ti te han servido y que a mí me pueden servir o no. Pero, bueno, como que en cierto modo te desnudas para contarnos esa casi de otro espíritu. Y a mí eso, pues en este libro particularmente, sí que me ha gustado mucho. Entonces, antes de empezarte a preguntar nada, sí que me gustaría hacerte otra pregunta que no es del libro. Bueno, en vez de plantearte nada del libro, algo que es un poquito por... Sí que he oído en entrevistas que te han hecho, incluso aquí en esta casa de ayer, ¿no? A Vicky y que Esteban te preguntaba que como un economista escribe de espiritualidad y tú decías que, bueno, que te había pedido la editorial y que... Y, bueno, la editorial, yo que tú tenías mucho que contar y estoy hablando. Yo voy un poquito más allá. En esa sociedad en la que vivimos que va todo tan rápido, que parece que no tenemos tiempo para pararnos un poco y cultivar esa espiritualidad, esa interioridad de cada uno. ¿Por qué se venden tantos libros de autoayuda, de interioridad, de espiritualidad? Tú al principio también aquí del libro dices que el libro sirve para todas las personas de diferentes credos, que nos puede ayudar a todos, ¿no? Incluso también confiesas que estás abierto al budismo zen, incluso lo metes a biografías y algún libro de esos. ¿Por qué crees que recurrimos a estos libros de espiritualidad tanto, no? ¿Y por qué, en concreto, en el mundo occidente, que mayoritariamente siempre hemos sido cristianos? Últimamente nos vamos mucho a esa filosofía zen, al budismo, practicamos yoga y todas estas técnicas que parece que no encontramos en el cristianismo. No sé qué te parece a ti. Pues gracias, María. Antes de contestarte, quería agradecerte que hayas tenido la delicadeza de estar aquí y hacer el esfuerzo de leer, de apuntarlo todo y de venir, ¿no? Y de que dijeras que sí, yo creo que eso es una suerte. Agradeceros también a todos que estéis aquí, ¿no? Agradecer a Teo también la oportunidad que me ha dado también de presentar un poquito el libro. Y con esas palabras de agradecimiento empiezo e intento contestarte, ¿no? Yo creo que cuando somos jóvenes vivimos mucho en lo de fuera, ¿no? Cuando somos jóvenes queremos estudiar, queremos conseguir un trabajo, queremos ganar más, queremos hacer cosas. Y nos pensamos como que haciendo esas cosas vamos creando nuestro futuro, vamos teniendo una ilusión para vivir, tenemos objetivos, cosas que hacer. Y de alguna manera las personas jóvenes inquietas, porque hay gente que no tiene esa inquietud, intentamos buscar el sentido de la vida, buscar el porqué, las cosas que tenemos que hacer. Hacernos personas haciendo, ¿no? Con lo de fuera. Que uno lo puede enfocar más en el trabajo, otro más en una actividad lúdica, otro más en un voluntariado, otro más en la parroquia haciendo cosas. Pero bueno, tenemos ahí proyectos, cosas para hacer, vamos a crear una familia, todo. Y de alguna manera vivimos como muy hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Yo creo que cuando van pasando los años nos vamos dando cuenta de que ese vivir hacia afuera que está bien, lo hemos hecho todos, yo lo he hecho y yo supongo que tú también lo habrás hecho, ¿no? Es una cosa que hacemos y que es muy bonita. Ese vivir hacia afuera se nos va agotando. Vamos a veces teniendo decepciones porque hemos querido hacer cosas que no nos han sabido. A todos es normal, no todo nos sale como queremos. Nos vamos dando cuenta a veces que vivimos en eso, vivir en la actividad, etcétera, no nos llena. Encontramos que no nos llega a satisfacer del todo, que no, que esa vida plena a la que en el fondo todos aspiramos, ¿no? Esa vida en plenitud, esa vida en la que sabemos lo que queremos hacer, en la que, o si no lo sabemos por lo menos lo que hacemos, lo hacemos a gusto, en que lo que nos sentimos con un objetivo en la vida, realizados, disfrutando, pues no lo conseguimos en la cantidad de actividades. Y entonces volvemos un poco hacia adentro, ¿no? A buscarnos por qué y nos planteamos ese por qué. Y dentro de ese por qué nos aparecen muchas veces estas oportunidades. Pero estas oportunidades, con frecuencia, muchas de estas espiritualidades laicas, porque muchas son espiritualidades laicas, no todas, cogen sistemas que han utilizado tradicionalmente las religiones. No solo la cristiana, también otras, ¿no? Como el silencio, la meditación. Esto lo hacía San Juan de la Cruz, ¿no? Santa Teresa. O sea, muchos budistas dicen, los mejores maestros, vosotros tenéis unos grandes maestros budistas, no budistas, ¿no? Pero de meditación, etcétera, como Santa Teresa, San Juan, por no irnos al maestro Écar o por no irnos a otros europeos, por quedarnos aquí, ¿no? Entonces, cogen esas técnicas de silencio, de mantras, que los mantras nosotros los hacemos pues con el rosario, ¿no? El repetir, para vaciarte, tenemos, cogen eso y cogen tradiciones orientales del budismo, que muchas se parecen. No sé si sabéis que aquí, cerca, en Ávila, pues todos los, ya ha habido varios veranos, un encuentro de gente, de monjes budistas y católicos en esto de los carmelitas, para hablar y para compartir, ¿no? Aquellos puntos en común de la mística, los sufís, los sufís musulmanes, tienen unos puntos muy similares. Bueno, pues cogen todas estas técnicas y las despojan de la trascendencia. Las despojan de la trascendencia. Los budistas le llaman materialismo espiritual, materialismo espiritual. ¿Y qué es lo que hacen? Al despojarlo, todo esto lleva a algo que está en nuestra sociedad muy metida, que es la autorreferencia. Es decir, estamos en una sociedad cada día más autorreferente. Soy yo, mí, me, conmigo, ¿no? La referencia soy yo. Yo tengo que mirar lo que es bueno para mí. Tengo que buscar, tengo que conseguir lo que sea bueno para yo estar bien. Y tengo que buscar la paz interior. Tengo que estar relajado. Tengo que buscar conocerme para estar mejor, para saber lo que es bueno para mí, para saber lo que es malo. Buscar cuál es la gente tóxica para mí. Y entonces, todas estas técnicas, que son buenas, ¿no? Silencio, yoga, mantras, ¿no? Yo soy muy de la tradición de Tese, he ido muchas veces a Tese, ¿no? Y en Tese los cantos actúan como mantras, ¿no? Actúan como mantras en positivo, ¿no? Igual que el rosario, etc. Pero, ¿qué pasa? Todo esto me lleva a estar más relajado, a ser más productivo en el trabajo, a vivir más a gusto, a intentar controlarlo todo. Si soy más consciente de mí mismo, si aprendo más como soy, me creo que puedo controlar mejor mi vida. Y entonces, todas estas nuevas espiritualidades han ligado con una manera de ser autorreferente en la que yo soy lo principal y se están utilizando para incrementar el yo. Para ser más, pensar cada vez más en mí. Y ahí ha habido como una conjunción, ¿no? ¿Y cómo desmontamos eso en realidad? Tú das algunas pautas en el libro. ¿Cómo desmontar esa sociedad que cada vez, como dices tú, prima más el yo, el yo, el yo, el sentirme yo realizado, el cultivar mi autoestima y, claro, frustración cero, ¿no? Cuando eso nos falla, adiós muy buenas, no tenemos ningún resorte para responder a eso, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo podemos recuperar esa espiritualidad cristiana? Tú das algunas pautas aquí en el libro. Para que eso venda más otra vez, porque es un peligro lo que estamos haciendo con la sociedad. Claro, tú me preguntas la clave. Y yo no lo desearía, pero si fuera Dios, que a lo mejor te la podía dar, claro. Pero no, al final yo soy una persona como tú, ¿no? Y no tengo la clave. Yo puedo tener pistas o puedo pensar cosas que creo que pueden ir, pero la clave no la tengo. Así que la clave no te la puedo dar porque no llego, no llego, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas importantes que pasa aquí es precisamente eso, la autorreferencia. Y ahora te contesto, ¿eh? Me voy a otro lado, pero para volver a contestarte. La autorreferencia es caer en lo que es el pecado original, ¿vale? El pecado original, ¿no? ¿Qué es el pecado original? Que muchas veces el pecado original es cuando yo... Eva le dice a Adán, pero me da igual, van a comer del árbol prohibido. ¿Y por qué estaba prohibido el árbol? Porque era el árbol del bien y el mal. Si tú tomas de este árbol, sabrás lo que es el bien y el mal. ¿Qué? Podrás ser como Dioses. ¿Y ser como Dioses qué es? Controlarlo todo. Al final la autorreferencia nos dice, yo quiero controlarlo todo. Y entonces, yo como de ahí para controlarlo todo, para saber lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, para poder vivir en paz, para... La autorreferencia va por ahí, ¿no? De alguna manera, nosotros en nuestra sociedad lo que buscamos es querer controlarlo todo. Pero cuando queremos controlarlo todo, somos más infelices. Entonces, para mí, la clave, para mí la clave, no la clave que sea la solución, pero para mí, el elemento que nosotros podemos aportar cada uno de nosotros es mostrar que no podemos controlarlo todo. Y que, no solo que no podemos controlarlo, sino que cuando queremos controlarlo, somos más infelices. Y cuando conseguimos vivir desde la pequeñez de saber que no lo puedo controlar todo, de que no sé lo que van a pasar, de que no controlo lo que va a pasar, pero que justo esa incertidumbre es donde está lo bonito de la vida... ¿Por qué nos planteas ser como niño? Claro, por eso planteo, porque el niño no controla. Cuando yo digo un poquito de esa lectura que dice, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Solo los que sean como niños podrán entrar al reino de los cielos. Y uno dice, claro, ¿como niños? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos subamos a un columpio? ¿Y disfrutemos subidos a un columpio? Yo, hoy en día, si subo a un columpio, no disfruto, me mareo, ¿correcto? Pero no está refiriéndose en... Bueno, nos buscamos una justificación de, ah, somos un Peter Pantua a la vida, ¿no? Sin madurar hasta los 50 años. Claro, pero no, tampoco es eso. Claro. ¿Por qué? Porque ser como niños no quiere decir que yo no madure y que yo no tenga. No tengo que perder lo que he aprendido con los años. Nosotros con los años hemos cogido experiencia. Sabemos más por viejos que por diablo. Y sabemos muchas cosas. ¿Correcto? Ser como niños no es renunciar a todo lo que sé. Es volver a tener las actitudes infantiles. Y una de esas actitudes infantiles es que el niño no controla. El niño, cuando nosotros éramos niños, nos veíamos que nos desbordaba todo. No controlábamos. Y entonces nosotros la vida era una sorpresa. Era algo nuevo. Y no podíamos controlar. Pero nos reconocíamos así. Porque eres pequeño y tú te reconoces pequeño sin querer. No lo haces conscientemente. Pero ves que tú no puedes controlar. Pero que ahí está lo chulo. En la sorpresa. En lo que no puedes controlar. ¿Y qué es lo que hace que cuando crecemos vayamos perdiendo esa inocencia, esa capacidad de admirarnos por todo lo que nos rodea, de sorprendernos, de dejarnos en confianza en las seres que nos quieren? Es que vamos creciendo. Parece que vamos educando a un niño en el colegio, en la familia, en esa capacidad de razonamiento para que vaya madurando. Y vamos perdiendo justamente esas cosas buenas de la niñez que a lo mejor sí que podríamos seguir cultivando. A lo mejor si fuéramos cultivando un poquito más la espiritualidad, también es algo que me cuestionaba leyendo el libro. ¿Qué estamos haciendo quizá mal o no del todo bien cuando estamos educando a los niños? A lo mejor también de formación profesional. ¿Qué no estamos haciendo con los niños para que perdamos esa capacidad de interiorizar, de conservar lo que de verdad es importante, también es saber hacer su inencio? Porque todo eso se puede cultivar desde pequeños y yo creo que no lo estamos haciendo. No, no lo estamos haciendo. Entonces yo creo que hay varios elementos ahí. Si tú me dices, ¿por qué lo perdemos? Hay uno que está dentro de la... Hay uno que está dentro. Eso no quiere decir que nos tenga que hacer perderlo, pero que está dentro de lo que es la madurez. Cuando nos vamos haciendo mayores, vamos razonando más, pensando más. El pensamiento es bueno, tenemos el pensamiento porque es bueno. Yo me dedico al pensamiento, soy académico, quiero decir, mi vida es... gran parte de mi vida es el pensamiento. Pero claro, el pensamiento lo podemos utilizar para comprender mejor fenómenos, ¿correcto? Pero también lo podemos utilizar para intentar controlar lo de fuera. Entonces, nosotros pensar en economía. Oye, ¿por qué pasan las cosas? ¿Cómo van los fenómenos? ¿Cómo van en una planta? ¿Por qué crece la planta? ¿Cómo tengo que regarla? ¿Cómo tengo que podarla para que sea más productiva? Es decir, todo esto es positivo y no tenemos que perderlo. Pero cuando lo utilicemos para que nuestra cabeza tome las decisiones, intente analizar, ¿no? Como le pasa a mucha gente, ¿no? ¿Conocen a alguien? ¿Y qué hacen enseguida? Lo analizo, lo racionalizo, a ver cómo es esta persona, lo juzgo, tengo prejuicios y tal. Y en lugar de recibir a la otra persona, ¿cómo decir? A ver, María, te conocí ayer, te conozco hoy, a ver qué regalo me trae, ¿no? Yo vengo aquí y digo, vamos a ver qué me va a preguntar a María. ¿Por dónde me sorprende? ¿Qué regalo me puede traer? En lugar de eso, decimos, voy a analizarla. Es como si yo ayer estuviera viendo, vale, pues la he visto, ya sé, esta mujer es racional, esta mujer no sé qué. Estamos utilizando la cabeza para fines que no. Yo creo que ese es uno de los motivos. Entonces perdemos la naturalidad de decir, no voy a, voy a dejarme sorprender. Voy a venir aquí a conversar con ella y voy a dejarme sorprender. A ver por dónde sale. De hecho, no me has dicho las preguntas, ¿no? Yo le dije, no quiero las preguntas. Me voy a dejar sorprender. El libro me lo sé, porque como lo he escrito yo, me lo sé, no tengo, no tengo un problema. Pero voy a ver qué me sorprende, ¿no? Entonces eso a veces no lo hacemos, no. Yo creo que es uno de los motivos. Otro de los motivos es que nosotros con mucha frecuencia estamos evaluando a los chavales. Los estamos evaluando. Y los estamos evaluando por una regla por la que medimos a todos e igual. ¿Vale? Hay una parte de esto que es inevitable. Los chavales tienen que estudiar y tienen que aprender y tenemos que de alguna manera reconocerles, ¿vale? No es que eso no haya que hacerlo total. Pero muchas veces eso lo hacemos en todo y evaluamos, les damos notas, les juzgamos según una regla que es común para todos. Y entonces ellos están, empiezan, ¿no? Lo digo porque lo perdemos, a nosotros nos ha pasado también. Vamos perdiendo porque sentimos que tenemos que actuar de manera que cuando seamos juzgados por eso, seamos buenos en eso. Y perdemos también la capacidad de vernos a nosotros mismos como personas únicas, irrepetibles, como personas que podemos regalar algo a los demás, algo que nadie más puede regalar. Esto yo cuando se lo digo a mis alumnos de primero de carrera se sorprenden. Les digo, no, es que sois únicos. Es que tenéis algo que nadie más tiene en la historia. Por lo tanto, hay algo con lo que no se os puede comparar con nadie. Tenéis algo novedoso y estar abierto a la novedad que tenéis cada uno de vosotros, guau, eso es muy chulo, ¿no? Pero eso lo pierden. Y como lo pierden para ello, también lo pierden para los demás. Y luego hay una tercera cosa importante que estamos haciendo desde mi punto de vista muy mal, ¿no? Y que es parte de la sociedad. De hecho, ahora es lo que estoy escribiendo esta mañana en casa de Teo. Estaba escribiendo precisamente en el próximo libro, que es el tema de que en lugar de educar o de vivir para dar frutos a los demás, para ser competente y ofrecer lo que yo tengo a los demás, vivimos en una sociedad lo que educamos y vivimos para tener éxito y para ser competitivo. Y claro, ahí ya perdemos, porque si yo tengo que tener éxito, para tener éxito, el éxito es para mí, ¿no? Tengo que triunfar. El otro es un competidor. Porque no podemos tener todos éxito. Unos tienen éxito y otros fracasan. Por lo tanto, si yo tengo que tener éxito, alguien no tendrá que tenerlo. Porque si todos tenemos éxito, nadie tiene éxito. Y entonces, eso nos hace perder también la capacidad de ver el otro como alguien que nos enriquece. Y la capacidad también de la espiritualidad. Porque cuando yo quiero tener éxito, lo que tengo que hacer es esforzarme. Porque el éxito va a depender de mí. Y eso me hace ser más autorreferente y cerrarme a la acción del espíritu, de lo trascendente, de lo que no sé que puede pasar. Y me voy cerrando. En el libro planteas que no es cuestión de esfuerzo la interioridad, sino que es más cuestión de perseverancia, de estar disponible, ¿no? Me parecen muy buenas esas ideas precisamente a la luz de lo que acabas de comentar. Y luego relacionabas también el evaluar al otro, el juzgar al otro como una falta de humildad. Hay algo en el libro que a mí me parece muy bueno, es que nos pone las definiciones de los conceptos abstractos tal cual lo sacas de la RAE. Y es verdad que parece que muchas de las definiciones es que es para locos, ¿no? Espiritualidad te lleva a espiritual al final, pero no nos queda claro lo que es. Y aterrizamos después en la espiritualidad cristiana. Con la humildad pasa algo parecido. ¿Nos puedes explicar un poco esa relación entre la humildad y el juzgar al otro, el evaluar al otro? Te va un poco, yo creo que, en relación a lo que acabas de comentar. Sí. Si te parece, voy a la humildad, pero con lo que has dicho, lo de la perseverancia y el esfuerzo, ¿no? ¿Me permites que te conteste primero a eso? Sí, que me has dicho dos cosas. Sí, 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 aunque está todo relacionado. Fíjate, claro, aquí se habla, yo no sé, en Valencia está mucho la cultura del esfuerzo, la cultura del esfuerzo, la cultura del esfuerzo. No sé si aquí pasa lo mismo o no, pero en Valencia tenemos ahí todos los días. Y es verdad, es verdad que sin esfuerzo no conseguimos nada. Además los méritos que el esfuerzo casi, ¿no? Hacer méritos. Sí. Porque esforzarse y los chavales últimamente poco, también. O hacer méritos, pero va ligado. Pero lo que quiero decir es que es verdad que sin esfuerzo no consigues nada, ¿correcto? Pero no todo es esfuerzo en esta vida. Entonces, claro, la espiritualidad no es un tema de esforzarnos. Porque además cuando tú haces una cultura del esfuerzo y de los méritos, ¿qué pasa? Que lo que estás diciendo es que todo depende de ti. Si tú te esfuerzas lo consigues, si tienes méritos lo consigues, y si no tienes méritos no lo tienes. Por lo tanto, el que no lo consigue tiene una gran frustración, porque si no lo has conseguido es por tu culpa. Y no todo es esfuerzo en esta vida. No todo es esfuerzo. Sin esfuerzo no hay nada, pero no todo es esfuerzo. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos porque si no hay mucha sensación de fracaso. Cuando yo hago mucho esfuerzo, y hay gente que hace mucho esfuerzo para una cosa y no la consigue, y todo el mundo le está diciendo, si no lo has conseguido es porque no te has esforzado, porque no te lo merecías. Y a lo mejor ha habido unas circunstancias que me han hecho que no. Y volvemos otra vez a la comparación. Me comparo con el otro, me comparo con el otro. Pero vamos a la humildad. Para mí es muy importante eso, ser como niños, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Yo cada día creo, creo, a lo mejor me equivoco que sé más de economía, ¿correcto? Creo que sé más de economía, estudio de economía, y sé más de economía. Pero cuando pase, más me doy cuenta de que hay muchas cosas que se me escapan. Que yo no puedo dar las soluciones económicas, yo puedo dar orientaciones, puedo decir, por aquí creo que es mejor, por aquí. Pero hablas y de repente alguien te dice algo y dices, vaya, en ese aspecto no había caído. Y me doy cuenta de que no, aunque quisiera, no podría tener algo que lo solucionase todo. ¿No? Eso que decías tú, ¿cuál es la clave? Digo, pues la clave no la tengo. No la tengo. Yo tengo conocimientos y evidentemente pienso que esos conocimientos pueden ser prácticos, pueden servirle a los otros. Pienso que lo que voy aprendiendo es acertado, opino que es acertado, porque si no pensaría otra cosa, ¿correcto? Pero no puedo tener yo la solución a todo. Cuando entras en la conciencia de tu pequeñez, de que no puedes tener, te abres más a la acción del espíritu. Y dejas de juzgar, ¿no? Con las personas pasa mucho. Cuando yo veo a alguien, es que esta persona es no sé cómo, tal, y aplicas tus teorías. Mi experiencia, mi teoría para poner a esta persona en esta clasificación y en el momento ya he clasificado a la persona, yo digo, pues entonces tengo que actuar de esta manera con esta persona. Tengo que ir con cuidado porque ya me he dado cuenta que es no sé cómo, voy a tomar prevenciones. Bueno, ya me he dado cuenta que es así, puedo ir con ella. ¿No? Personas tóxicas, detecta cómo son los demás, analiza, tal. Estamos perdiendo la oportunidad de que esa persona, que es diferente a nosotros, nos enriquezca en algo. Y siempre va a haber algo que vamos a desconocer de esa persona. Y encima, con frecuencia, además, eso nos va a producir frustración y nos va a producir desasosiego. Porque cuando estamos con personas que no aguantamos, porque es que mira cómo es, que no aguantamos, encima, en lugar de vivir en paz, estamos mal, ¿no? Porque tendría que ser de otra manera, tendría... ¿Cómo sé yo cómo tienes que ser tú, por mucho que te conozca? Entonces, el tema de cuando juzgo, estoy juzlando desde yo. ¿Cuál es mi modo? ¿Cómo juzgo yo al otro? Desde mí, desde yo mismo. Eso, otra vez, autorreferente, lo que yo creo que es bueno, lo que creo que es malo, mis ideas, mis concepciones, mis no sé qué, y entonces este... ¡guau! No. No somos dioses. El único que puede juzgar al otro es Dios. Yo no soy Dios. Y además, eso es una liberación. Cuando te das cuenta y dices, yo no tengo que juzgar a nadie. No tengo que decir si es bueno o es malo. Eso es faena de Dios. No, leí una vez que decía, tenemos que dejar a Dios, hacer de Dios. Y a veces no le dejamos, somos nosotros los que juzgamos, los que decimos estos, porque estos no sé qué, y este no sé cuántos. No, oye, eso ya no era Dios, es su faena, la mía no es. Claro, y entonces, cuando lo haces así, es complicado, bueno, no es que diga que yo siempre lo haga así, ¿no? Pero cuando te sale, cuando descubres en el otro cosas que te pueden ayudar. Y ahí volvería un poquito a lo de antes. Cuando yo me estoy pensando solo en mí y tal, estoy siendo muy autorreferente y entonces estoy yendo a no sé qué sitio para ser más consciente de lo mío, estudiando cómo soy, haciendo todas estas cosas que ahora se hacen para conocerme mejor, porque tengo que conocerme mejor, porque si no me conozco, no soy. Nadie puede conocerse a sí mismo del todo. No conozco a nadie que se conozca a sí mismo del todo. Todos tenemos alguna parte oscura para nosotros mismos. Pero además hay otra cosa. Yo puedo conocerme a algo mirándome a mí mismo, pero cuanto más me conozco, es cuando me contrasto con el otro. Cuando estoy con el otro y el otro me muestra cosas de mí que yo he desconocido. Porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y esto es más fácil, esto es así, es más fácil, nos damos muchas más cuentas de lo que es el otro. Por lo tanto, nosotros cuando damos al otro, cuando nos comunicamos con el otro, cuando nos abrimos al otro, el otro nos puede enseñar cosas de nosotros que nosotros no vamos a descubrir nunca mirándonos a los otros mismos. Por lo tanto, para mí es básico esa concepción del niño que dice, no, el mundo me desborda, no voy a comprenderlo, da igual, no es mi faena comprenderlo. No voy a saberlo todo, da igual, no es mi faena saberlo todo. No voy a controlar mi vida, da igual, no es mi faena, ya lo hará Dios por mí, ¿no? Ya lo hará ese espíritu que además Dios lo ha puesto dentro de mí y me ayuda, con como decía San Pablo, gemidos inefables, ¿no? Me ayuda a que yo me vaya dando cuenta poquito a poco, si sé escucharlo, esto no, esto no. Hay algo que no, me estoy dando cuenta y cuando estás en silencio y tal, te das cuenta, ¿por qué? No lo sé, da igual, no quiero saberlo todo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? La vida no la tenemos para saberla todo, para controlarlos, es el pecado original. La tenemos para vivirla para los demás. En relación a los pecados que decías ahora o cuando nos esforzamos por mejorar, por ser, ocultamos todo aquello en lo que fallamos, lo que no somos capaces de hacer. Yo creo que en el libro es lo que llama sombras, ¿no? Las limitaciones, las cosas que… Y planteas como pauta, como una pista, ¿no? Que nos puede ayudar a amar nuestras sombras. Qué difícil es eso, ¿no? Pero cuando siempre intentamos que el otro no vea nuestros fallos, tratamos de ocultarlos, incluso cuando los ponemos manifiestos siempre buscamos una excusa. Ya es que, no sé, qué difícil es amar las sombras. Los niños sí lo hacen. ¿Puede ser otra pauta? O sea, sí, sí, porque los niños se ven débiles y además saben reírse de sí mismos, que es una cosa importante que va ligada a esta, ¿no? De la que hablo también en el libro. Yo tengo una amiga a la que quiero mucho a pesar de lo que voy a contar, a la que quiero mucho a pesar de lo que voy a contar, que ella siempre decía, me decía, tú no te quieres mucho a ti mismo. Oye, ¿por qué no? Porque tú no sabes qué es lo que es bueno para ti y qué es lo que es bueno para ti y lo que es malo. Y el que se quiere tiene que saber lo que es bueno para sí mismo y tiene que haberse mirado y saber esto es lo bueno y para saber dónde tiene que ir, qué cosas hacer, por qué. Y claro, yo, eso en ese momento me hace pensar, me dice, ¿por qué? ¿por qué? Esto no lo veía, ¿no? Esto que algo dentro de ti te dice, esto no, no. Así como hay veces que hay gente que te dice algo y dices, guau, esto que me han dicho, lo veo, ¿no? Y te dice, es verdad, no había caído o tal. Y claro, me di cuenta, y entonces, trabajando un poquito esto con la reflexión, con el silencio, me doy cuenta con las lecturas, ¿no? Porque el silencio, en el silencio entras, pero el silencio no solo hay que hacerlo cuando estás en oración, ¿no? El silencio también cuando lees, cuando escuchas al otro, cuando convives con el otro y lo recibes desde el silencio para recibir bien lo que hay. Entonces, te dice, ¿qué es amarse a uno mismo? Amarse a uno mismo es amarse como ama una madre a sus hijos. ¿Vale? Hay dos maneras de amar a los hijos, que no son incompatibles entre sí y que no tienen por qué ser de la madre y del padre y tal, pero para que nos entendamos, es como ama una madre a un hijo y como ama a un padre, ¿no? Y insisto, no es que tenga que ser así, pero cuando os explique qué, me vais a entender. Aunque a lo mejor diréis, mi padre era más madre según eso que mi madre o al contrario, ¿correcto? El amor de una madre es un amor que cuando tú le dices algo que estás mal, ¿qué hace? Te acoge. Te dice, hijo, ven a llorar aquí. Y te acoge. Y no te dice nada. Te abre los brazos y acoge tu dolor. ¿Me explico? Y ya está. Y tú te sientes acogido. Da igual. Da igual, pero te sientes acogido. Porque tú estás mal y te acoge. El amor del padre, los padres solemos ser, solemos ser, más pragmáticos. Nosotros nos dice eso y dice, pues mira, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. ¿No? Y te doy soluciones. ¿Correcto? Entonces Dios es madre, ¿no? Que Dios es madre, no padre. Dios es madre, claro, también es madre. Dios es madre y padre. Dios es las dos cosas, ¿no? Y eso lo tenemos que ver, lo tenemos que ver. Entonces, ¿qué pasa? Claro, no son ninguna de las dos, es mejor que la otra. Para mí fue una liberación cuando aprendí a querer a mis hijos de las dos maneras, ¿no? Porque yo era solo de dar soluciones. Yo, que tenía un niño con problemas, pa, 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 yo, mi mente racional, analizaba y decía, va, tienes estas alternativas. Que eso no es malo tampoco, ¿me explico? No es malo. Pero primero hay que acoger, hay que acoger. Entonces, esta es la cuestión de las debilidades. Cuando nosotros vemos nuestra debilidad, querernos a nosotros mismos, no es intentar evitar esa debilidad. No es intentar corregir el fin, que hay que intentar corregirlo, ¿no? Si yo hago una cosa mal, querré corregirla. Pero lo primero que tenemos que hacer es acoger nuestra debilidad, como una madre. Qué burro soy. Yo a veces lo pienso. Que es que, qué burro soy. ¿Cómo puedo haber hecho esto? Es que siempre caigo en lo mismo. Y acogerme, ¿no? Y decir, padre, me quiero así. ¿Me explico? Me acojo. Y luego tendré que pensar, vale, voy a ver cómo lo hago. Yo quiero decir, si no, tiene un equilibrio. Por eso he dicho que no es que una sea mejor que la otra, es que las dos son complementarias. Y no es que las madres siempre lo hagan así y no lo puedan hacer de la otra manera ni viceversa, ¿no? Es una manera de hablar para entendernos, que nadie lo coja así como una discriminación ni nada, ¿no? Es una manera de hablar para entendernos. Tenemos que hacer las dos cosas. ¿Y qué pasa? Cuando yo soy capaz de quererme en mis debilidades, cuando yo soy capaz de acogerme y decir, qué burro soy, de reírme y decir, es que soy incorregible. Ya he vuelto a meter la pata. Mira que soy torpe. ¿Cómo puedo hacer esto otra vez? Y entonces reírme un poco. No tomarse demasiado en serio. Me reíse un poco. Y luego decir, vale, voy a intentar. A ver, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo sé hacer eso conmigo, lo sé hacer con los demás. Sé de camino, no sea por recorrer. Claro, sé acoger la debilidad del otro. Aquello de amarás al prójimo como a ti mismo, nosotros muchas veces lo entendemos como que es lo que nos dice lo que debemos de hacer. Yo a veces pienso que no solo es que nos dice que debemos hacer eso, sino que describe lo que realmente hacemos. Cuando nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos, nos exigimos, no nos gustan nuestras debilidades, ¿qué hacemos con las del otro? Que nos cerramos mucho más. Nos cerramos mucho más. Y no las aceptamos. Y le exigimos al otro que sea como yo quiero que sea. Porque yo realmente no me quiero con ese amor de madre-padre a mí mismo, ¿no? Con ese amor que acoge. Con ese amor que dice. Y entonces viene el otro y sabemos acogerle en la debilidad. Porque sabemos decirle. Ya lo sé. Claro, yo a mí me puedo decir, soy un burro. A uno, si tengo mucha confianza, a lo mejor se lo digo. Pero si no, no le diré. Es que eres burro. Siempre estás igual. No se lo diré. Lo acogeré y se lo diré de otra manera, ¿no? Porque a mí me puedo decírmelo porque me lo digo. De verdad que me lo digo, ¿eh? Otro no, pero lo acogeré. Y además, ¿qué pasa? Cuando yo muestro mis debilidades, pasa lo que decía San Pablo, ¿no? San Pablo decía, en mi debilidad te haces fuerte. Reconocer la debilidad es darle al otro la oportunidad para que me quiera. Cuando yo muestro mi debilidad al otro, le estoy dando la oportunidad de que me quiera más. En la debilidad, el amor. Dios se hace fuerte. Y Dios es amor. Y Dios se hace fuerte muchas veces a partir de aquel con quien te encuentras que te ofrece la ayuda en tu debilidad. Entonces, claro, esto es muy bonito, ¿no? Yo recuerdo, a mí eso me chocó mucho, recuerdo esta mujer que habían matado a su hijo o a sus hijos, creo que eran dos hijos, y que lo habían matado la pareja del marido, no sé si recordáis. Entonces, bueno, una cosa de esas truculentas que pasó en España hace tiempo, y entonces habían muerto sus hijos. Entonces, claro, decía, mira, lo único que, dentro de toda la desgracia, he recibido un cariño que no había recibido nunca. Y eso no suple la desgracia. Pero, porque no suple la desgracia, la desgracia era tan gorda, ¿no? Pero en esa herida había surgido mucha gente que le había animado, que le había ayudado, que le estaba dando todo el cariño. Y eso no sirve, insisto, no sirve para suplir. Pero si no hubiese estado eso, entonces ya se hubiera tirado al río. La mujer, porque la desgracia era tan gorda, entonces, reconocer la debilidad, querernos en la debilidad, mostrar nuestra debilidad, es darle al otro la oportunidad para que lo que nos quiera. Y es darle a Dios la oportunidad para que demuestre el amor que tiene por nosotros a través de otro. Lo planteas también, dice, un valor que es totalmente evangélico, que también lo planteas aquí en el libro, que es descentrarse, ¿no? Qué bonito y qué difícil. Quitar medio del centro para dejar poner a Dios, para que tenga cabida el otro. Pero claro, tenemos que asumir todo esto que nos estás contando primero, para poder llegar a hacer eso. De una forma natural. Sí. Fíjate que el descentrarse a veces lo hablamos como algo peyorativo, ¿no? Mira qué descentrado está este, ¿correcto? Y es verdad, cuando dices a alguien descentrado es que nosotros en Valenciano tenemos una palabra muy bonita que se llama destarifada. Una persona destarifada es una persona que hace cosas raras. No que sea mala persona, ¿eh? Puede ser, pero que dices, ¿por dónde...? Yo tengo una amiga que es muy así, que además yo soy yo, es que es muy... Que a veces le digo, hoy por dónde nos has salido. Y te ríes y ya se ríe y dice, ya sabes, ya sabes cómo soy. Pero no, el descentrarse es importante. Dejar de ser el centro, ¿no? Yo ya no soy el centro. ¿No? Vivir desde el espíritu, ¿no? Para mí es descentrarme. Ya no soy yo. Escucha. Y cuando escucho al espíritu, muchas veces el espíritu no te... Vamos a ver, el espíritu no te habla, ¿no? Yo nunca he tenido una iluminación de que me apareciera el espíritu ahí y me dijera Enrique o Quique, que es como me llama... Tal, no sé qué, ¿no? Pero tú lo sientes, ¿no? Insisto, son los gemidos inefables que dice San Pablo. Entonces, descentrarse es decir, no, escucho. No voy a estar pensando y analizando lo que yo quiero. Voy a escuchar. Voy a escuchar para poner mi ser en el otro. En el espíritu, en lo que me dice el otro. En la naturaleza. Yo... Había una cosa que, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho en las clases. Yo antes, entre clase y clase, siempre iba corriendo de una clase a otra, ¿no? Muchas veces me subía, creo que lo cuento en el libro, no recuerdo si lo cuento o no, pero me subía al despacho, entre clase y clase, le cogía, miraba cuatro mails, adelantaba, mira, ya adelantado, tal, tal, no sé qué, y bajaba, vale, 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 y me metía en clase directamente, ¿no? Y yo acababa la clase y ya estaba yo, centrado en mí. No, voy a ver si contesto este mail, voy a ver si hago no sé qué, tal, porque así me da tiempo para todo, pa, 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 ahora aprovecho, tal, 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 y ahora bajo. Y bajaba y estaba por la escalera. No, ahora salgo de él y digo, vale, voy a clase. Inspiro y me escucho bajando las escaleras. Viendo, digo, vamos a ver por dónde me sorprenden mis alumnos hoy. Voy a escucharlo. A ver, yo sé qué clase voy a dar, ¿eh? No, no, no es que luego no dé la clase, entiéndeme, no, no, no es que luego yo no, 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 yo sé lo que voy a dar, lo tengo preparado, no, no soy un insensato y voy a ver qué le explico, tengo la clase preparada. Pero dejas cabida a la sorpresa. Exactamente, cabida a la sorpresa, al silencio, a no estar pensando en lo que voy a hacer en ese momento, no. Vamos a ver, llego a clase, los miro, qué ambiente hay, y me pongo a dar la clase, yo sé qué clase voy a dar. Y yo tengo claro qué voy a impartir, ¿no? Claro, el que la he preparado. Pero, pero ese descentramiento, yo creo que es muy importante. Porque entonces te abre muchas ventanas, te abre a lo que hay, ¿no? Y eso es una cosa un poco que nos la ha recordado en Fratelli Tutti y Francisco, ¿no? Y que la hemos visto justo ayer, no sé si habéis oído las noticias, ¿no? No sé si era pintor, músico, o actor, o qué era. Este hombre que se cayó en las calles de París, se desmayó y se ha pasado... Nueve horas, ¿no? Es el buen samaritano. Es la historia del samaritano en las calles de París. ¿Me explico? Nueve horas. Y la gente está tan ensimismada que nadie fue ni siquiera para coger un teléfono, llamar a la policía, porque a lo mejor tú dirías, yo no me atrevería a cogerlo, pero igual sí que llamaba a la policía, a los municipales, y le decía, oye, aquí hay un hombre, o no. Quiero decir, hoy en día a lo mejor tú no te irías a cogerlo. Pero sí, al menos, insisto, llamar a los municipales, ¿no? Yo creo que es una cosa que nosotros podríamos pensar, oye, aquí hay una persona, yo no sé si le ha pasado algo, llamas al 112 y tenemos una infraestructura que te permite a ti ayudar al otro, no eres un profesional, y evitarte a lo mejor un problema. Pero es que ni siquiera eso, ¿no? Fijaos, ¿no? El buen samaritano en París, todos pasaron de largo, todos pasaron de largo, porque todos estaban ensimismados, centrados en sí mismo, en lo suyo. Ni le vieron. Ni le vieron, porque no le ves. ¿Cuántas veces andamos y vamos pensando en lo nuestro, pensando en lo nuestro, preparando, y no vemos lo que pasa a nuestro alrededor? ¿No? No lo vemos. Y a mí siempre me gusta decir una cosa, en este sentido, ¿no? Comer es bueno, ¿verdad? Comer está bien. Es necesario, ¿no? Y es bueno. Dormir, es bueno. Está bien que durmamos, ¿no? Pensar, es bueno, ¿no? Pensar es bueno. Nos han dado el pensamiento para algo. Pero ¿qué pasa si me paso todo el día comiendo? Mal asunto. ¿Qué paso si me paso todo el día durmiendo? Mal asunto. ¿Qué paso si me paso todo el día pensando? Mal asunto. ¿Y cuánta gente hay que se pasa todo el día pensando? ¿Cuánta? Lo vamos a dejar de decirte. Y no deja tiempo para el silencio. Que si no, no podemos preguntas para el resto de gente. Tendría un montón de preguntas que hacerte. Porque la verdad es que el libro da muchísimo juego, ¿no? No hemos hablado tampoco de la espiritualidad de los ancianos, que en el libro no se menciona. Y si los ancianos son como niños, pues, a lo mejor, has que han recuperado parte de... Muchos lo recuperan, de verdad. Muchos lo recuperan. Y da un gusto cuando lo ves, ¿no? Primero, a vosotros también comentar, pues, tu experiencia de scout se refleja muy bien en el libro, ¿no? De hecho, en todos los capítulos hace mención a las sendas, a los caminos. Pero bueno, no quiero agotarlo. Y sí que me gustaría que si alguien quiera hacerte alguna pregunta, pues, dejarme un poco de margen también. Y no quiero ser yo acaparadora. Muchas gracias. Bueno, sí, sí, sí. Pues, si alguien quiere... Podría continuar, ¿eh? Encendemos un momento las luces para que se entente la gente. No, no, no. Yo creo que no, que está la gente atenta. Y, bueno, creo que sería bueno que pudiéramos abrir un pequeño turno de preguntas. Evidentemente, si no hemos leído el libro, pues, va a ser difícil que preguntemos sobre el libro. Pero sí un poco en torno a lo que se haya hablado aquí. O incluso, incluso, en torno a lo que me sugiere el título del libro. El ser como niños, una espiritualidad para todos y todas. ¿Alguna pregunta, Prá? Aprovechando el sonido del teléfono, yo creo que una de las grandes preguntas que hoy los padres y los educadores tenemos sobre la mesa es ya no solo si podemos reenganchar a nuestros hijos en esa espiritualidad en la que nosotros hemos crecido, sino si podemos, ante este peso tan paralizante que es la tecnología, trasladarles ese valor de humanidad que nosotros sí recibimos en una educación más tradicional. Yo no estoy diciendo que sean ni peores ni mejores, pero sí observo que ese ensimismamiento que genera la tecnología les está obligando a perderse esa capacidad de mirar a lo largo, de mirar hacia arriba, de mirar hacia los lados. Yo no sé si tienes algo que comentar al respecto. Vale, primero, varias cosas. No te podría comentar. Primero, no creo que todo sea culpa de la tecnología. Y ahora, ya no insistiré en eso. Yo creo que no es culpa de la tecnología. Y ahora voy a insistir. Aunque voy a ir ahí. Mirar, hemos tenido una oportunidad muy fuerte ahora con la pandemia. Y la tenemos. Y hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque siempre nos habían dicho, el futuro va a ser telemático, todo va a ser telemático, las clases serán telemáticas, todo lo haremos. Y cuando hemos vivido ese futuro en la pandemia, ¿qué nos ha parecido? Horrible. ¿Pero a los chavales también? A los chavales también. Cuando tú le preguntas a tus alumnos, no sé si tú lo haces María en el coche o no, les preguntas, te dicen, es un rollo. Y entonces ahí tenemos una oportunidad de oro para decirles, vale, la presencialidad, estar con los amigos que habéis estado encerrados en casa, habéis estado a gusto encerrados en casa, no notabais la necesidad, etc. Y entonces ahí tenemos una oportunidad importante para trabajar eso. Para trabajar, para que lo vean, para que se den cuenta, para que se den cuenta de lo mal que han estado y de lo bien que están. Y para que articulen, articular ocasiones. ¿No veis? Ahí yo creo que hay una parte importante. Yo por lo menos con mis alumnos de la universidad lo hago y se les ve. Al final los alumnos de la universidad son un año más que segundo de bachillerato. ¿Correcto? Evidentemente no es lo mismo que los chavales de infantil. Ahí hay mucha diferencia. Luego hay una segunda cuestión. Y es que en la educación nos hemos dejado, nos dejamos deslumbrar por la innovación. Innovación, innovación. Hay que innovar, hay que innovar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que innovar? ¿Por qué la innovación es buena? ¿Todo lo nuevo es bueno? Esto tampoco quiere decir que haya que ir en contra. No, si toda la vida ha sido así no tenemos que movernos, tampoco es eso, ¿no? Pero no podemos ir de un extremo al otro. De un extremo al otro. Entonces, esa innovación, innovación, innovación. Claro, a mí me pasa en la universidad. Te piden innovación y luego la innovación te puede salir mal. Y si te sale mal te dicen, es que no lo has hecho bien. Y dices, hombre, me dices que innove. Pruebo, me sale mal porque te puede salir mal la innovación. Y ahora me dices, es que no te han evaluado bien. Y digo, pues, ¿qué hago? ¿Innovo o no innovo? Innovar no te da la garantía. Pero a lo que voy, esa innovación nos ha llevado a vamos a hacerlo todo. Con las tablets. Porque es una generación digital. Y esto todos los estudios están demostrando que está siendo negativo para los chavales. De repente nos decían, la persona multitarea. La persona multitarea es el avance. Y luego descubrimos que no, que la persona multitarea es una vuelta atrás. Que lo que nos hace más personas no es poder hacer 24 cosas a la vez. Sino poder poner corazón, cabeza y cuerpo en una sola cosa. Que es lo que los animales no saben hacer. Y entonces nos han dicho una cosa y de repente, bueno, de repente no, con la experiencia descubrimos otra. Entonces ahí tenemos otra pega. Y yo creo que vamos a ir viendo poco a poco como los colegios, los centros educativos van a volver para atrás y van a decir, todo en tablets no. Porque además os voy a decir una cosa. Yo los recojo en la universidad. Y resulta que lo que tengo que enseñarles en la universidad, que es necesario, no lo saben hacer. Llevan desde pequeños con ordenadores y les decimos, mirad, si queréis ser empresarios, dirección de empresas, tenéis que aprender el Excel. Y no tienen ni idea de hacer una tabla Excel. Y les cuesta muchísimo aprender una tabla Excel. Y es su herramienta de trabajo. Es como si un escritor no supiera escribir. No, 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 no. Necesita escribir en dirección de empresas. Tienes que dominar el Excel. Es un instrumento, una herramienta. No saben. Y nosotros los recogemos. Y a mí me vienen de muchos colegios. Y el 90% no saben. Y son nativos digitales que teóricamente llegan y han estado en colegios estudiando en tablets. Y teóricamente en todo lo que queráis. Pero no saben hacer una Excel. Y les cuesta aprender. ¿Vale? Y hay una tercera cosa. Los chavales, los jóvenes, reproducen lo que nosotros hacemos de una manera exagerada. Es decir, los jóvenes, más que los niños, pero también desde los niños, están reproduciendo. Ellos que hacen lo que nosotros hacemos, pero lo llevan al extremo. Porque son pasionales. Porque son de otra manera. Y si ellos son autorreferentes, están mirándose siempre a sí mismos. Están buscando. Es porque es lo que están recibiendo en la sociedad. Y lo están recibiendo porque hay mucha gente mayor que es así. Que somos así. Entonces, no es todo culpa de la tecnología. ¿Correcto? No es todo culpa de la tecnología. Con esto no quiero decir que una parte sí. Ya he dicho que es la enseñanza. Y ahí tú me decías, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Regalarlas. Regalar. Yo creo que es. Nosotros, como personas, tenemos que centrarnos en ser personas volcadas a dar fruto. Ayer lo hablaba con un pequeñito grupo que estuvimos hablando, ¿no? Volcadas a dar fruto. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que cultivarnos. Tenemos que regarnos. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que podarnos. Pero para regalarles a nuestros hijos nuestros frutos. Lo que somos. Y dárselos. Y tenerlo disponible. Y ofrecerlo. Y que vean que lo hacemos a otros. Y que vean que lo hacemos porque tenemos una espiritualidad. Y dando eso, regalándoselo, ofreciéndolo, pensar que no los controlamos. No somos dioses. No lo podemos controlar. Y confiar. Confiar. Porque además la educación son varios maratones. Uno detrás de otro. Y hay una cosa que a mí me hace mucha gracia. Y me gusta decirlo, pero ¿qué pasa? Cuando tienes hasta los 10 años tus padres tienen toda la razón. De los 10 a los 20 tus padres no tienen ninguna razón. De los 20 a los 30 empiezan a tener razón en algunas cosas. Y a partir de los 30 dices, ¿cuánta razón tenían mis padres? ¿Me seguís? ¿Me seguís? Sí, pasamos. Perdón. Pero me explico. Y ahí tenemos que confiar mucho. Tenemos que confiar. Somos pequeños. Regalemos. Demos. Cultivémonos nosotros para darles el mejor fruto que tengamos. Para darles unos frutos dulces, abundantes. Y regalémoselos. Y que nos tengan disponibles. Y confiamos. Ya dará su fruto. Ya llegará. No queramos que sea ya. No. Paciencia. A veces nos cuesta, ¿eh? A mí me cuesta. Y yo digo, me gustaría que fuese ya. Pero tenemos ahí. Perdón, te haría más. Sí, hay otra pregunta por aquí. Sí. En plan síntesis. Sí, sí. Complementando la pregunta anterior, en plan síntesis, porque hemos estado toda la tarde con esto. Como persona comprometida con la educación, no con la enseñanza, con la educación, ¿cómo está el panorama educativo en España ahora justo? Y segundo, ¿qué se puede hacer? Pues yo insisto en lo mismo. Mira, bueno, más que el análisis, voy a ir a lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que ahí tenemos varias claves, varias claves. Primero, tenemos que empezar a decirle a los chavales y a educarlos para que sean sabios. La sabiduría la hemos olvidado en esta sociedad. Yo cuando se lo digo me miran con una cara. Tengo algunos amigos que dicen, ¿y tú les dices que tienen que ser sabios? ¿Y cómo te miran? Y digo, me miran con una cara de... Pero porque no lo han oído nunca. Nadie les ha dicho... ¿En vuestro instituto dicen que sean sabios? El profesor de filosofía. El profesor de filosofía, pues bien, en tu instituto hay alguien, ¿vale? Pero no suele pasar en todos, ¿eh? No pasa en todos. No pasa en todo. Pero sí, ser sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría es saber responder adecuadamente a cada momento de la vida. Y la sabiduría, para ser sabio no hace falta tener muchos conocimientos. Hombre, si combinas, perfecto. Si tienes muchos conocimientos y eres sabio, perfecto. Pero yo tengo gente en la universidad que tiene muchos conocimientos. Eso es un gente muy inteligente y de sabiduría cero patatero. No tiene ninguna sabiduría. Y seguro que vosotros conocéis a gente que con muy poca educación, con pocos conocimientos, con pocos conocimientos, cada vez que le preguntabas, oye, ¿qué hago en esto? Te daba la respuesta adecuada o la respuesta. Y no tenía conocimientos. ¿Me explico? Es decir, que la sabiduría no tiene que ver con los conocimientos. Tiene que ver con otra cosa. Ahí tenemos que enseñar. Y luego, claro, una cosa muy difícil, pero que tenemos que cambiar. Tenemos una estructura de la enseñanza que enseña a los chavales a ser competitivos. A compararse con el otro, a ganar al otro, a vencer al otro, a sacar más notas que el otro, ya que yo soy bueno si soy competitivo porque venzo al otro. Y esto lo tenemos que cambiar estructuralmente, pero también en nuestras clases. Porque a veces nosotros no podemos hacer nada de la estructura. Para que ellos se vean educados no para ser competitivos, sino para ser competentes. Para hacer las cosas bien. Para disfrutar haciendo las cosas. Para disfrutar creciendo como profesionales, como personas. Y que sea algo de largo plazo. Y que no sea... Y que yo pueda ser muy competente y ella también. Y podamos estar juntos. Y que además, si yo soy competente y ella es competente, muchísimo mejor. Y que van a ser mucho más felices. Van a disfrutar mucho más de la vida. Van a ser mucho más... Van a dar mucho más. Y van a ser mucho más sabios cuando el de al lado no sea un oponente al que tengo que ganar. Si no es alguien que sí es competente. Y yo también lo soy. Vamos a dar unos frutos bestiales. Y eso lo tenemos que cambiar. La estructura. Y tenemos que cambiar también en nuestras clases. Eso es lo que tenemos que hacer en la educación desde mi punto de vista. Sabiendo que es una opinión, ¿eh? Y que podéis matizarla y que no es todo. Pero yo cada vez más... Además, se lo digo al principio. Cuando empieza la carrera, yo los cojo en primero, ¿no? Y además, tenemos un programa ahora que queremos hacer para que todos los profesores de la carrera estén en esa clave. Es decir, queremos conseguir alumnos competentes, que sean competentes, que tengan, que les guste hacer lo que hagan. Que quieran hacer lo mejor, ¿para qué? Para ofrecerlo a los demás. No para ser competitivo y para ganar. No para ganar más dinero, no para tener más. Sino para también enriquecerse en su trabajo. No solo en su familia, en su tiempo libre, que también. Pero también en su trabajo. Y que su trabajo, a lo que se dediquen, les haga ser más y mejor personas. Les haga ofrecer. Entonces, yo creo que ahí es donde, ante un sistema educativo, unas clases y unas estructuras que les impulsan a ser competitivos. Y por lo tanto, ser autorreferentes, estar centrados en sí mismo, en yo vine conmigo, tengo que ganar, tengo que no sé qué. En ser exigentes con el otro, en ver el otro competitivo. Que eso además produce mucha ansiedad, mucha angustia. ¿No te hace ser feliz? Pasarlo a lo otro. ¿Habría una duda por ahí? No hemos leído el libro, entonces es difícil, pero como nunca se lo entiende así, con facilidad, un economista en perspectiva cristiana, hay cosas que hay que aprovechar para preguntar. La pregunta es, en un momento en que la inflación está siendo brutal, y está generando en mucha gente cierto desasosiego, y por tanto, cierta inquietud en clave espiritual también, no solo estrictamente cristiana, sino en eso desasosiego, del sentido del trabajo que he hecho durante tanto tiempo, y que ahora ve que se le va a ir lo aquí, que por... ¿Qué hacemos en un sistema en el que, sí o sí, los gobiernos nos meten un intermediario entre la empresa y el señor que trabaja? Para que se lleve su tajada, y tenga que pagar todo por medio de un banco, tenga que meter un tercero, que se tenga que llevar a su punto. ¿Cómo equilibrar esto? ¿Hay posibilidades de banca ética? ¿Hay posibilidades de... Bueno, no quiero hacer una pregunta de tesis, pero el planteamiento es, si realmente tenemos en una sociedad que vea esa clave, que no es competitiva, y que el trabajo que genera genere unos beneficios económicos, pero quieres algo a guardar en... Tranquilo, sin el miedo de que esto desaparezca, sin que se vaya... Sin que el miedo de que tantos años me ha costado trabajar, y se me preocupa por qué el miedo es brutal, porque no es poco para... Si no, podrías dar un banco. No sé si es muy concreto, pero creo que no. Bueno, lo primero es que... Has hablado de una inflación brutal. Si estuvieran aquí, mis alumnos latinoamericanos se reirían mucho. Y dirían, un 6% de una inflación brutal, ya lo querríamos nosotros. De hecho, lo hablamos en clase, ¿no? Porque tengo una cuarta parte de alumnos latinoamericanos que vienen a estudiar a España, luego se vuelven a sus países, o gente no que está aquí, sino gente que viene, ¿no? Con un cierto nivel económico, evidentemente, por si no, no podrían venir, pero prefieren, en lugar de irse a Estados Unidos, que es más caro y es en inglés, se vienen a España. Y nosotros, bueno, pues tenemos... Tenemos una universidad que más de una tercera parte de nuestros alumnos son extranjeros, internacionales, que vienen no solo de Latinoamérica, también de otros países y vienen. Entonces, claro, ya te digo, yo se reiría. Porque cuando hablamos de la inflación, ellos ponen dos ejemplos a sus compañeros de las inflaciones en su país y, claro, ellos en economía, cuando tienes que hablar de divisas y de valor de la moneda, lo hacen muy rápido. Porque en su país llevan haciéndolo desde pequeño con la inflación y tal. Por lo tanto, que un 6%, un 7% que estamos llegando, sea una inflación brutal, difiero. ¿Correcto? Difiero. Es una inflación alta. Hacía muchos años que no la teníamos alta y habrá que controlar para que no se desmadre y acabemos como los latinoamericanos. ¿Correcto? Habrá que hacerlo. Pero, dicho esto, no es tampoco una cosa desastrosa. Aunque se va a mantener. Mi análisis, desde el principio, y por ahora no me estoy equivocando, por lo que he hablado, por lo que veo los datos, es que no va a ser una cosa excesivamente coyuntural, sino que va a durar un año o dos al menos. Me puedo equivocar. En el Banco de España, en el Banco Central Europeo, hay gente que dice que va a ser coyuntural y hay gente que dice que va a ser más estructural. Es decir, que esto es una cierta discusión académica. Yo os estoy diciendo mi opinión y puedo equivocarme. Puede ser que dentro de tres meses baje y diga que Enrique dijo que era estructural y no lo ha sido. ¿Correcto? Entonces, claro, al final, nosotros estamos en un sistema económico que prioriza el tener más entre todos. Que prioriza el tener más entre todos. Coya prioridad, esto lo explico muy bien en el libro de Economía para la Esperanza que tenéis ahí, si queréis ver un poquito cómo es esto, tenemos un sistema que prioriza el tener más y lo que buscamos es tener más entre todos. Cuando nosotros buscamos tener más entre todos, que es el crecimiento económico, que suba el PIB, lo hacemos diciendo para que tengamos más entre todos hay que potenciar que quien quiera tener más pueda tener más. Porque si tú tienes más y todos los demás tenemos lo mismo, tenemos más entre todos. Y entonces va creciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay prácticamente ninguna o casi ninguna preocupación de que haya gente que se quede atrás. Como además estamos en un mundo autorreferente como estábamos hablando en la que se dice quien tiene dinero es porque ha hecho esfuerzo, porque ha sabido acertar tal y quien es pobre es porque se lo ha buscado. Aparece lo que Adela Cortina denominó y que ahora ya está en el diccionario de la Real Academia que como ha comentado María ya veréis si leéis cualquier libro mío veréis que soy muy aficionado a utilizar el diccionario de la Real Academia española aparece la aporofobia ¿no? El odio al pobre no queremos pobres los odiamos porque son justo lo contrario de lo que nosotros propugnamos como bueno en la sociedad. Entonces bueno ahí hay todo si uno lo ve así se da cuenta porque cuando hay una crisis y tal toda la preocupación está vamos a recuperar el crecimiento como recuperamos el crecimiento como garantizamos que haya crecimiento que haya más PIB que a qué empresas hay que apoyar porque son grandes y como son más grandes incrementan más el PIB y tal y se olvidan de el que se ha pasado nueve horas en las calles de París. ¿Me explico? Volviendo ¿no? Porque yo paso lo que quiero como sociedad es tener más tener más tener más y eso tenemos que cambiarlo y por eso algunos apostamos por cambiar el objetivo por cambiar la estructura porque creemos que esta estructura tiene una serie de problemas y uno es ese y hay mucha gente que se descuida. Vale, entonces ante una pregunta que como tú has dicho era un poco así en general he contestado una cosa que no sé si exactamente contesta lo que me habías preguntado pero un poco las pistas van por ahí. Sí, pero hay una cosa que a lo mejor sí que sería interesante de lo que yo he cogido sobre la banca ética. No las opciones éticas de algunos bancos sino sobre la banca ética. Claro, fíjate hay banca ética en España cuando yo empecé a explicar esto a principio de este siglo no había y la gente me miraba con una cara y decía banca ética o banca ética. Ahora sí que tenemos algunas propuestas de banca ética pequeñas pero las tenemos y yo creo que hay que apoyar porque al final la cuestión es ¿dónde meten los ahorros nuestros bancos? ¿a quién están financiando? porque a veces yo le doy el dinero al banco pero el banco está financiando a alguien con ese dinero y está financiando a alguien que piensa lo mismo que yo está financiando a alguien que está construyendo que está construyendo la economía o la sociedad que yo quiero porque a lo mejor yo estoy por decir una cosa estoy luchando contra las macrogranjas y el banco con mi dinero está financiando las macrogranjas por poner una cosa que está ahora de moda podría haber puesto otra es la primera vez que pongo este ejemplo otra vez que le he puesto otro pero y resulta que mi banco está financiándolas con mi dinero y yo estoy por un lado haciendo una cosa y por otro lado entonces esa transparencia en donde ingresan y luego claro aquí tenemos un problema grave en el sistema bancario que no solo es el sistema bancario pero que ahí es muy grande que es que como llevamos años buscando empresas competitivas lo habréis oído ¿no? que nuestros bancos sean competitivos que nuestros bancos sean competitivos entonces ¿qué hemos hecho? reducir la competencia y tenemos el sistema bancario más concentrado de Europa los principales bancos españoles tienen el 75% del negocio con lo cual ya no hay competencia no hay capacidad de elegir porque como son poquitos controlan el negocio lo hacemos todos lo mismo y entonces da igual no se me van a ir de ti a mí porque yo he dejado de dar este servicio porque tú también lo has dejado porque lo hemos dejado todos y como todos ganamos con eso porque sacamos más beneficios y lo importante para la sociedad es tener bancos que ganen muchos beneficios porque los bancos españoles que sean competitivos que sean competitivos internacionalmente y nos llenamos la boca en la competitividad que sean más y más y tenemos porque nosotros tenemos que ser fijaos como todo al final está relacionado toda esa autorreferencia nos lleva a una manera de entender la economía también y entonces resulta que ahora todos cogen una estrategia y hay gente que se siente desamparada y ahí me explico ahí fijaos como nos han dicho cosas y nosotros como el paradigma nos las cogemos y decimos pues sí tiene que ser así porque uno no sabe de economía y es normal no podemos saber de todo ¿correcto? de todo no podemos saber pero hay otras maneras de hacer las cosas entonces ahí es donde algunos pues intentamos ofrecer otras maneras de hacer las cosas es decir tenemos que ir en otra dirección tenemos que reorganizar no queremos bancos competitivos nos da igual queremos bancos competentes y queremos bancos que sean transparentes que den servicios a las personas que se preocupen por las personas ¿no? que hagan negocio sí que ganen sí ofreciendo unos productos que sean buenos para nosotros y que nos ayuden y entonces que nosotros le pagemos al banco por cosas que nos están ayudando porque está bien que haya bancos está bien que haya servicios bancarios que nos den préstamos que podamos tener nuestros ahorros que podamos tener claro que sí eso está muy bien necesitamos que exista sector bancario claro que sí pero queremos que el sector bancario se articule de otra manera y que podamos tener para elegir que haya competencia no competitividad no competitividad no que sean competitivos que sean competentes y que haya competencia para que podamos elegir me seguís y quijaos esto parece que no tiene que ver con la espiritualidad pero tiene que ver hay una espiritualidad del economicismo lo digo y perdonad porque es el libro que estoy escribiendo ahora ¿no? se llama El espíritu del economicismo ¿qué espíritu tiene ese economicismo? y ese espíritu del economicismo es mucho esto que hemos hablado aquí María y yo ¿no? el tema de la autorreferencia de la búsqueda el éxito ser competitivo ganar yo tengo que ganar más tengo que imponerme a la otra empresa tengo que ser la empresa más grande la que más gane y tengo que comerme a las otras porque eso es tenemos una pregunta más sí vamos a ir ya cerrando un poquito entonces no sé si hay alguna pregunta más aparte de la que tiene Dalia sí, sí vale pues escuchamos la pregunta de Dalia hacemos una respuesta más o menos breve porque ya llevamos más de una hora y podemos ir o cerrar soy muy breve empezaba esta charla hablando de que la escrituridad y la escrituridad cristiana como que se estaba dejando mucho y porque teníamos otro tipo de escrituridades ¿no? entonces me he cuestionado mucho acerca de lo que comentabas del amor de padre y del amor de madre quizás como como religión ofrecemos mucho amor de padre con las normas esto es lo que hay que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco para ser santos para llegar al cielo etcétera entonces me cuestiono como comunidades ¿cómo conseguiríamos transmitir un amor más de madre para favorecer esa acogida esa esa contención de los demás para que sean como sean y que de verdad se sientan capaces de desarrollar una espiritualidad como ellos sí fíjate con la religión a veces con la religión a veces caemos en una tentación ¿vale? con la religión y con lo religioso a veces caemos en una tentación que es la tentación del pecado original ¿no? a veces la religión nos sirve para buscar seguridades utilizamos la religión hay mucha gente que utiliza la religión para buscar seguridades que es el pecado original ¿no? yo quiero beber del árbol y el bien y el mal porque el árbol y el bien y el mal es el que me dice lo que es bueno lo que es malo y me da la seguridad y el control de que voy a saber siempre lo que tengo que hacer entonces muchas veces la religión la utilizamos para eso para dar seguridad a la gente para buscar seguridades y entonces hacemos normas ponemos normas ponemos reglas tal si tú haces esto esta va a ser la consecuencia si tú haces esto te salvarás si tal y entonces te sientes seguro ¿no? la religión me da unas cosas muy cerradas que me hacen sentirme seguro si hago eso yo voy a estar seguro y me siento tranquilo me siento como Dios porque Dios me ha dicho que haga eso y yo como lo hago ya sé y te puedo decir oye haz eso porque eso es lo que y entonces me siento entonces claro esto pasa ¿no? de hecho fijaos todos los libros de autoayuda el pensamiento positivo ¿vale? habéis visto libros de pensamiento positivo hay estrategias llenas de autoayuda el pensamiento de hasta la nueva medicina alemana que piensa que todas las enfermedades son somáticas ¿vale? y que todas vienen de que has tenido algún problema anteriormente y tal algunas sí algunas son somáticas pero no todas son somáticas ¿correcto? todo eso viene fijaos de donde viene viene de una rama del protestantismo que se llama la teología de la prosperidad la teología de la prosperidad es una rama estadounidense del protestantismo que ha tenido mucho mucho auge en Estados Unidos ahora en África tiene también hay muchas que lo que te dice es y que tiene además ramificaciones en el mundo cristiano que lo que te dice es Dios te ha hecho una promesa y Dios te ha hecho una promesa Dios está comprometido contigo con la promesa si tú cumples determinadas normas Dios va a cumplir contigo porque tiene una promesa y entonces ve la fe como una cosa contractual y hace que la persona controla a Dios ¿me explico? porque como es un contrato y Dios no va a fallar porque Dios nunca falla Dios se ha comprometido conmigo que si yo hago eso lo hará por lo tanto yo puedo controlar lo que Dios va a hacer conmigo si yo hago esto Dios me tiene que responder por lo tanto yo controlo a Dios fijaos tú la cosa pero muchas veces a veces hasta en el catolicismo en determinados aspectos hay gente que lo ve así y eso nos lleva al pensamiento positivo si tú siempre piensas en Dios piensas en positivo y piensas Dios ayúdame Dios ayúdame y lo dices y estás pensando en positivo seguramente encontrarás la solución y una cosa que tiene su parte de verdad que es que si miramos los problemas no como un problema o no como algo irresoluble sino como algo que puedo abordar pues es más positivo que si me estoy lamentando todo el día ¿correcto? eso es verdad lo sabemos si yo me viene un hijo y me dice y lo acojo y entonces ya me paso una semana llorando no se puede hacer nada no se puede hacer nada pues entonces es flaco favor primero lo acojo y luego entonces claro esto esto tú me dices bueno ¿y cómo tendríamos que hacer? que era tu pregunta ¿no Daniel? entonces yo yo digo tenemos que profundizar mucho más en la espiritualidad lo bueno de Dios lo bueno del mensaje de Jesús es que nos está diciendo yo estoy yo estoy en vosotros estoy dentro de vosotros me he quedado aquí a través de la iglesia me he quedado y el templo de Dios somos nosotros ¿vale? somos nosotros por lo tanto lo primero lo tenemos dentro eso es una ventaja pero lo segundo lo segundo confía confía entonces es decir la incertidumbre el no controlar el no saber por dónde va a venir Dios el no querer controlar a Dios ¿no? él iba muy en contra de los fariseos los fariseos ¿qué son? los que controlaban a Dios ¿no? los fariseos las reglas si tú haces las reglas vas a salvarte todo, todo, todo ¿no? y llega Jesús y dice no Dios es amor Dios es generosidad no pasa nada si las cosas ¿no? 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 necesito no tengo espacios de silencio no tengo espacios de parar y aquí puedo parar y aquí luego el material que me vamos es un espacio luego les enviamos por mail la hojita de la oye durante los 15 días siguientes es que lo miro me sirve para entrar para parar para estar atento para intentar dar frutos y vamos haciendo y bueno te va sobre todo lo importante es que la gente se va abriendo yo creo que esas clases de espacios tenemos que abrirlos mucho y tenemos que abrir los corazones para no hacer una fe racional que eso no quiere decir renunciar a la razón ¿eh? tenemos la razón sino también una fe vivida una fe en la que acojamos acojamos como madre te acogemos no te vamos a preguntar ¿qué te pasa? te acogemos quieres venir aquí vente no te vamos a exigir nada te lo ofrecemos te lo regalamos y aquí estamos y cuando quieras aquí estamos entonces bueno ya os digo nosotros eso no estamos haciendo está funcionando ahora estamos abriendo un poquito y en otro sitio tenemos dos sitios en Valencia en otro sitio estamos haciendo unas mini charlas que se llaman dar fruto con la idea de nosotros queremos enseñar a dar fruto no a tener éxito eso lo enseñan a otros no es importante tener éxito nosotros queremos dar fruto queremos ofrecer y nosotros dar fruto y no buscar vamos a captar a más gente vamos a tener a más gente no contabilizar vamos a tener resultados vamos a evaluar yo me acuerdo que eso me lo enseñó mi amigo Ricardo un amigo de toda la vida que eso con lo que hemos ya llevaba años diciendo Quique tenemos que hacer algo de espiritualidad tenemos que hacer algo tal y entonces cuando nos pusimos a hacerlo le dije bueno mira Ricardo perdona es que me sale en Valencia porque hablo siempre en Valencia porque le dije me voy a hacer 3 Ricardo le digo mira Ricardo lo hacemos y si no viene nadie pues luego lo cerramos no pasa nada como tampoco nosotros lo empezamos a hacer y me dijo Ricardo no no vamos a cerrarlo y digo ¿cómo que no Ricardo? dice no vamos a ver si nos viene bien a ti y a mí aunque no viene a nadie seguimos haciéndolo y ya aparecerán y si no aparecen no pasa nada pero por lo menos un año a ti no te viene bien esa hora si pues que otra cosa mejor tenemos que hacer que hacer silencio y le dije Ricardo tienes razón tiene razón vamos a ver porque Ricardo mi amigo sabio ¿vale? tengo suerte de tener algunos amigos sabios y aprendo puedo aprender de ellos y además es muy diferente a mí con lo cual siempre he aprendido mucho de mi amigo Ricardo y dije tiene razón vamos entonces yo creo que ahí es donde tenemos que salir decirle a la gente vente vente mira lo que hacemos vente un día anímate no pasa nada si luego no vuelves y buscar cosas así y sobre todo a la gente en mitad de la vida que es un poquito donde estamos aquí la mayoría ¿no? a partir de la mitad de la vida ofrecer espacios de parar espacios de escuchar para aprender a escuchar para aprender a parar para aprender a escuchar también cuando hacemos silencio también escuchamos de otra manera la palabra de Dios porque muchas veces oímos la palabra de Dios y no la escuchamos ¿no? este domingo fue el día de la palabra ¿verdad? ¿cuántas veces la oímos y no la escuchamos? ¿cuántas veces la analizamos y no la escuchamos? cuando aprendemos el silencio también acogemos esa palabra y esa palabra dices oí entonces yo yo creo que tenemos que ir por ahí en cuanto a mediana edad para arriba si hablásemos de jóvenes hablásemos de otra cosa ¿no? pero estamos estamos ahí y yo os animaría ya que me he dicho que lo vamos a cerrar simplemente a que le guieses el libro ¿vale? a que le guieses el libro y a que lo regalaseis os animaría yo es lo que siempre digo a que lo leáis y a que lo regaléis ¿no? también y si os gusta te lo regaléis y cuando se lo regaléis a alguien le digáis oye si te gusta luego regalárselo a otro pero yo te lo he regalado ¿vale? para que porque a veces escuchando abriéndonos yo aprendo mucho con muchos libros nos ayuda también a encontrar eso a encontrar cómo lo hago qué hago vale no hay prisa vamos a escuchar a ver vamos a escuchar vamos a ver voy a hablar con gente voy a escuchar a gente que esté fuerte oye tú me digas algo de la iglesia vamos a escuchar yo creo que también el sínodo nos invita a eso ahora ¿no? a escuchar a escuchar vamos a dejarnos del yo vamos a silenciarnos y a escuchar y a partir de ahí ya veremos por donde nos marca el espíritu y a estar disponible es lo que habíais dicho en el último ¿no? escucho porque estoy disponible y estoy disponible para el señor ese perdonad pero es que me ha impresionado mucho ¿no? y me ha acordado mucho de la fraternitud al señor ese que estaba en la calle ¿no? y paro y cuando educamos voy a decir una última cosa que estoy muy contento por una cosa que ha hecho mi hijo mayor ¿correcto? perdonad esto es amor de padre le cae la baba luego diréis que baboso con su hijo y tal me lo permitís un momentito pero es que estoy me viene me viene antes de ayer 20 años ¿correcto? 20 años en la universidad me viene con una con una bolsa de mandarinas ¿vale? de Valencia granjas mandarinas y tal y le dice papá mira la bolsa de mandarinas que me han dado y digo ¿por qué? una mancha de mandarinas pero ¿qué te la ha dado? me la ha dado una señora mayor y yo una señora mayor dice sí papá es que he salido de casa y he visto a la señora mayor con dos bolsas y iba mirando al lado y iba que le pesaba mucho y yo he pasado y he cogido el coche se iba a la universidad y he vuelto a entrar porque tenía que volver y la he vuelto a ver y digo oye esta mujer y entonces ya he parado en el coche y me he bajado y le he dicho ¿necesita ayuda? dice sí conoce a los llanos conoce no sé qué y le he llevado y entonces me ha dicho tomo una bolsa de mandarinas y claro wow ha mirado a la mujer se ha parado iba a un examen iba con tiempo iba con tiempo pero ha sido capaz de parar recoger ¿no? y dices fíjate pues a lo mejor no va a misa todos los domingos pero ha estado atento al lado ¿me explico? lo que hablábamos antes y claro te sientes contento ¿no? tenemos que educar gente así tenemos que educar una cosa no todos mis hijos hubieran hecho eso ¿eh? pero a mí que lo sepáis ha sido el dueño pero no creáis que a mí ha sido no penséis aquí y no pienso pero pero ahí cuando educamos cuando estamos ahí cuando enseñamos tal la semilla el riego va dando frutos poquito a poco ¿no? el árbol cuando lo regamos no da frutos a la primera y la educación también es un poquito esa y perdón me he rollo un poquito más de lo que quería ya para terminar simplemente agradecer agradecer a Juan Carlos y a la redacción de medios y a los espaldos y estas cosas no es que si no lo vamos a bronca pues no agradecer a Enrique pues la disponibilidad para venir para publicar el libro animaros a que espiritualidad para todos significa que es un libro sencillo de leer lo cual no quiere decir que no sea profundo y también diría que esos libros de economía que tiene ahí es una economía para todos en un doble sentido en el sentido es sencillo de leer es sencillo de leer yo lo que le he leído de economía es sencillo de leer pero además cuando hablamos de economía para todos es que también nos hace ver nos ayuda a entender que la economía puede ser distinta a lo que nos están haciendo ver y no no me olvido de dar la gracia sobre todo y especialmente a María porque es a un mirada que la ha tragado todo el barro es la que se ha querido que leer el libro es la que se lo queda de verdad es la que se lo queda está bien está bien está bien y nada de verdad que si compréis los libros de él no me da nada por hacerme propaganda es verdad que me ha dejado unos libros en la dedicatoria y digo de hecho a los mejor acuérdate de hacer propaganda de los libros pero tampoco por eso bueno de verdad que muchas gracias María por el esfuerzo y por la calidad muchas gracias a José Enrique muchas gracias a los otros por haber estado